Buenas tardes tengan todos ustedes que están aquí en el mezanín norte de la Biblioteca Vasconcelos, situada en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México. Muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos están siguiendo en nuestra transmisión en streaming a través de nuestra página web. Buenas tardes, esta tarde me da muchísimo gusto recibir a César Rendueles, autor de este libro que ya, al menos yo ya le conozco tres ediciones. Me pidió que cuando lo presentara, lo presentara muy breve, que es doctor en filosofía, creo que también tiene un doctorado o una maestra en sociología. Ha trabajado en cuestión cultural, es una persona que tiene un pensamiento muy complejo. Yo le decía, si quieres te presento como uno de los marxistas que verdaderamente ha estudiado a Marx. Y los que han leído a Marx saben que Marx, además de todos, era un historiador y un periodista, una persona atenta al mundo contemporáneo y atenta también a la historia. Y en un mundo excesivamente complejo como el nuestro, me parece que una figura como la de César, que revela por un lado una voluntad de entender y de no simplificar la complejidad que estamos viviendo. Y por otro lado, yo lo he percibido por los videos y por los cinco minutos que lo conozco, revela también un talante optimista, acaba de ser papá por tercera ocasión. Entonces, me parece que es una figura doblemente loable, loable por la capacidad de entender lo complejo, de no simplificar lo complejo, y loable por mantener la sonrisa, el ánimo y la voluntad de heredar un mundo. Al menos eso es lo que yo creo que hace cualquier padre consciente cuando recibe a una criaturita. Bueno, saludo acá al cachorrito que acaba de nacer hace dos meses, y es una presentación muy singular, César, no digas que no. Y le dejo la palabra. Ahora, después de que termine de hablar César, Fernanda, que como pueden ustedes ver, es una mujer ubicua, va a ser, y Edgar Morín, que no es Edgar Morán, va también a comentar con él, y yo voy a estar acá sentadito nada más. Gracias. Tengo un oído también. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a todos y a todas por venir hoy. Si les parece, sin más dilación, les cuento un poco, bueno, algunas reflexiones que tenía preparadas. Y antes de nada, yo creo que merece la pena que pensemos un poco entre todas y entre todos, por qué merece la pena hablar de tecnología, porque parece que es obligatorio, ¿verdad? Es absolutamente obligatorio estar comprando tecnología, hablando de tecnología y prácticamente adorar la tecnología, ¿no? Es una especie de estos dioses antiguos envidiosos, ¿no?, que exigían constantemente una adoración muy especial. Entonces, yo quería explicar, bueno, mi propia perspectiva, ¿no?, por qué me interesa la tecnología de la comunicación. Y la verdad es que me interesa no tanto en sí misma, yo más bien estoy un poco harto, ¿no?, de tanta cacharrería, de tantos teléfonos móviles o tanto ordenador, no me interesa mucho en sí misma, sino como una especie de banco de pruebas, por así decirlo, ¿no? Yo creo que muchas veces las tecnologías son una especie de tubo de ensayo donde observamos concentradas algunas contradicciones, no solo del capitalismo, sino también de quienes nos oponemos a ese sistema o quienes criticamos ese sistema, ¿no? Es decir, muchas veces en Internet, en el entorno tecnológico, salen a la luz, por ejemplo, algunas limitaciones del mercado para hacerse cargo de los entornos de abundancia, el mercado está muy bien para gestionar la escasez, pero cuando hay abundancia el mercado se las apaña mucho peor. Pero también salen a la luz, yo creo, algunas posiciones críticas antiinstitucionales, pues muy poco matizadas. Ahora explicaré esto un poco más, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver también con una cierta evolución del papel que desempeña o puede desempeñar la tecnología que se ha producido en las últimas décadas. Me explico. Hoy nos parece que es natural, ¿no?, que la tecnología desempeñe un papel central en los discursos políticos o culturales o incluso ideológicos, ¿no? Pero en realidad, al menos para mí, esto ha sido muy sorprendente. Veréis, yo empecé a estudiar filosofía en los años 90 en Madrid, en la Universidad Complutense, y me interesó, como señalaba antes, pues lo que podríamos llamar la tradición materialista, ¿no? Un conjunto de autores más o menos cercanos a Marx. Y, bueno, para el marxismo, el papel de la tecnología... Sí, perdón, el papel de la tecnología en el cambio histórico es central, ¿no?, pero también complejo. Si os acordáis, Marx desarrolló una argumentación bastante sutil, ¿no? La idea es que en el capitalismo el desarrollo tecnológico abre posibilidades, posibilidades de cambio social, que el propio capitalismo es incapaz de gestionar. Por ejemplo, inventamos máquinas alucinantes que nos deberían permitir ahorrar tiempo de trabajo y en vez de convertir eso en una solución y todos irnos de vacaciones, lo convertimos en una catástrofe que se llama desempleo. Es una cosa muy loca, ¿no?, si lo paráis a pensar un momento. Entonces, lo que dice Marx, bueno, es que el capitalismo es capaz de inventar cosas alucinantes, pero no las sabe aprovechar, ¿no?, no está a la altura de sus propias invenciones. Y para invertir esa situación lo que necesitamos es un cambio político, un cambio social que permita hacernos cargo de esos inventos, ¿no? De modo que Marx pensaba que la tecnología crea condiciones que solo se pueden realizar, que solo se pueden aprovechar a través de cambios políticos y de un juego institucional complejo. Bueno, esta comprensión de lo que significa el cambio tecnológico desde un punto de vista político, que es más o menos clásico, he hecho así una especie de resumen muy rápido, pero es más o menos clásico, en aquellos años, en los años 90, era, bueno, al menos en mi círculo académico cercano, básicamente herético, ¿no? O sea, decir esto, mantener esto era que te señalarán como una especie de determinista tecnológico terminal, aquejado de materialismo vulgar, bueno, una cosa espantosa que daba como mucha vergüenza, ¿no?, reconocerlo. Y a mí, claro, esta especie de tecnofobia, que era más o menos lo que era, a mí me parecía una especie de estilización de una posición bastante común, por ejemplo, en la cultura popular. En aquella época, en el terreno de la comunicación, por ejemplo, si os acordáis, abundaban las fantasías distópicas, o sea, se pensaba en los ordenadores como una gran amenaza de control social, que iba a ser utilizado por grandes corporaciones para controlarnos a todos, ¿no? Literalmente, los ordenadores eran considerados, sobre todo en la cultura popular, como una amenaza de control social. Y si os acordáis, los mayores, los jóvenes ya no os acordaréis, ¿no?, pero la Unión Soviética era considerada, y hoy nos puede parecer un poco ingenuo, ¿no?, como un lugar tecnológicamente muy sofisticado, tecnológicamente muy sofisticado, y por eso, precisamente, muy autoritario, ¿no? Y por eso, precisamente, muy autoritario, ¿no? Si tendría que imaginar el bloque soviético como un lugar robotizado, ¿no?, donde la tecnología desempeñaba un papel excesivo, excesivo, no pequeño, sino excesivo, en la vida de la gente común, ¿no?, y eso tuvo un papel importante, yo creo, en las opciones políticas del momento, ¿no?, que es decir, que en los años salvajes del neoliberalismo, la tecnología se consideraba más bien, pues eso, un dispositivo de control, ¿no? La libertad era analógica, orgánica, personal, el sometimiento tecnológico, en cambio, era frío, pues muy avanzado técnicamente, ¿no?, pero muy autoritario. Había una película, ¿no?, que explicaba esto muy bien, que era la cuarta parte de Rocky, ¿os acordáis de aquella película de boxeadores, donde se enfrentaba a Rocky contra un boxeador ruso, contra un boxeador soviético, ¿no? Entonces, había una escena donde se contraponía el entrenamiento de Rocky contra Iván Drago, que era el boxeador ruso. Entonces, Rocky se entrenaba, básicamente, en una granja siberiana, no tenía ni siquiera pesas para levantar, levantaba un carromato, ¿no?, corría entre la nieve, y mientras tanto, Iván Drago, el boxeador ruso, pues se entrenaba en un laboratorio, literalmente, en un laboratorio, ¿no? Entonces, le dopaban, ¿no?, le ponían todas las inyecciones, estaba con electrodos por todo el cuerpo, ¿no?, y levantaba una especie de pesas muy complicadas, y en cierto momento la cámara giraba y se veía que todo el entrenamiento tenía lugar delante del comité central del Partido Comunista, ¿no? Entonces, era una mezcla increíble de alta tecnología con burocracia autoritaria, ¿no? Yo creo que aquello, en aquel momento, era una imagen bastante frecuente de lo que era la tecnología, ¿no? Y en algún momento eso empezó a cambiar, en algún momento empezó a cambiar. De repente, los cíborgs empezaron a ser liberadores y escribían manifiestos, ¿verdad? La tecnología de la comunicación empezó a ser un campo de batalla político. Hay un anuncio de Apple muy conocido, donde, de alguna forma, marca muy bien este cambio, ¿no? Si no recuerdo mal, el tema era para que 1984 no sea 1984, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, se ve como las dos opciones de la tecnología. La tecnología puede ser autoritaria, pero ahora llegaremos, ¿no? Los que sabemos usarla de otra manera, ¿no? Los hackers, tal, a cambiar ese uso. Bueno, es un anuncio muy famoso. La idea era un poco que la solución al autoritarismo hipertecnológico, ¿no? A las fantasías orwellianas, no es ya entrenar en una granja en medio de Siberia, sino que la propia tecnología es la solución a los problemas que genera la tecnología. Ese es el germen histórico de lo que, en algún momento, he llamado ciberfetichismo y que yo creo que ha llegado a ocupar una posición importante en nuestro medioambiente ideológico, ¿no? Porque, efectivamente, la ideología ciberutópica, esa centralidad de la tecnología, tiene importantes puntos de contacto con las corrientes ideológicas que dominan nuestra época. Quiero aclarar una cosa. Yo creo que hay un conjunto de temáticas relacionadas con el cambio tecnológico, que tiene su propio programa de investigación, y que me parecen absolutamente legítimas. No quiero cuestionarlo, tengo un montón de colegas que estudian las tecnologías de la comunicación y otras muchas tecnologías, hacen trabajos interesantísimos y que es un campo de estudios completamente legítimo. Yo de lo que hablo es de otra cosa. Son de discursos ideológicos que impregnan nuestra realidad política, cultural y social. A veces digo, medio en broma y parafraseando a bodrillar, que la revolución digital no ha tenido lugar. Y esto me gustaría explicarlo poniendo un ejemplo. Veréis, en España los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, la radio, la televisión, están viviendo una crisis de legitimidad brutal. Aparecía el otro día un estudio donde quedaba de manifiesto que son unos de los que menos confianza despiertan de todo el mundo. Sin embargo, según algunas encuestas, yo creo que bien realizadas, cerca del 60% de los españoles prefiere informarse a través de la televisión acerca de cuestiones políticas. Su medio de comunicación favorito para informarse acerca de política es la televisión y a muchísima distancia la radio, internet y los periódicos, con un entorno del 10%. Un 60% frente a un 10%. Me extrañaría que en México fuera muy diferente. Me extrañaría bastante. Yo creo, de hecho, que no son datos particularmente sorprendentes. Esa es la realidad que nos rodea. Esa es la realidad. Yo creo que para cualquiera que no viva encerrado en un búnker de tecnologías avanzadas, es algo bastante intuitivo, es la percepción cotidiana. Sin embargo, esa realidad, que yo creo que para todos los que estamos aquí la entendemos inmediatamente, desempeña un papel muy marginal en los discursos de la mayor parte de los intelectuales y de muchísimos activistas políticos preocupados por democratizar, por ejemplo, el acceso y la producción de información y contenidos políticos. Por eso, por ejemplo, se interpretó en clave tecnológica, si os acordáis, los procesos de cambio político de todo el mundo árabe, la primavera árabe, como si fuera un conjunto de revoluciones, básicamente, de origen tecnológica. En realidad, es una idea bastante absurda, que de hecho ha quedado demostrada que es absolutamente falsa. O sea, sencillamente se confundió cómo tuvimos acceso a lo que allí pasaba desde Occidente con lo que de hecho allí pasó. Es verdad, nos enteramos a través de Twitter, de Facebook y de unos cuantos blogs, pero eso no significa que el origen de lo que allí pasó fuera Twitter, Facebook y unos cuantos blogs. De hecho, en algunos de esos países, en la mayor parte de ellos, muy poca gente tenía acceso directamente a Internet, por no hablar de Twitter, Facebook y esos blogs, muchas veces escritos en inglés. Pero, sobre todo, si interpretamos en esos términos digitales, tecnológicos, lo que allí pasó, nos estaremos olvidando de asuntos absolutamente cruciales, como que todos esos países, pero muy en particular Egipto, han sido el campo de pruebas del Fondo Monetario Internacional durante décadas, que han estado precedidas esas revoluciones por numerosas revueltas del hambre, en muchos de esos países, o que, por ejemplo, Egipto es el segundo receptor de ayuda militar norteamericana después de Israel. Parece como que todo eso queda borrado de un plumazo porque lo que importa es Twitter, Facebook y unos cuantos blogs escritos en inglés. En los últimos años, yo diría que se ha subrayado a Znausean, si me lo permitís, las potencialidades positivas de los medios digitales, que en algunos casos es verdad, además, que han abierto un espacio de libertad, pluralidad y participación. Insisto, hay una parte de verdad en ello. Pero esa especie de euforia 2.0 ha venido también acompañada de una renuncia a influenciar en los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, a través de televisiones públicas rigurosas, por ejemplo, a través de medios de comunicación escritos públicos rigurosos o de radios públicas rigurosas, que esa sí era la agenda tradicional de la izquierda política. Construir medios públicos que no estuvieran sometidos ni a los intereses económicos ni tampoco a los intereses políticos. ¿Se ha renunciado a ello? Bueno, tal vez sea razonable renunciar a ello. Tal vez vivamos en un espacio donde esas aspiraciones tradicionales ya no tengan lugar porque hemos sufrido tantas derrotas que no merece la pena ni intentarlo. Pero bueno, es justo, por tanto, reconocer que eso es el producto de una derrota. Pero más bien lo que nos hemos dicho a nosotros mismos en las últimas décadas es que no, que esta es una marcha triunfal donde esos viejos dinosaurios mediáticos están condenados a perecer y nosotros, en cambio, tenemos herramientas novedosas que se van a imponer. La realidad no es esa. La realidad no es esa. La realidad es que esos viejos medios siguen desempeñando un papel ideológico absolutamente esencial. Nos hemos convencido de que estamos a punto de cambiar el mundo sencillamente rebajando ridículamente el umbral de lo que consideramos una intervención política significativa. Voy a poner un par de ejemplos para que se entienda esto. En 2012, en una de estas conferencias TED tan famosas que tienen tantísimas visitas y que tanta gente ve, una activista y programadora muy conocida, Jennifer Palca, explicaba en una conferencia multitudinaria cómo la tecnología de la comunicación podía impulsar formas novedosas de lo que ella llamaba gobierno abierto. Formas novedosas, por tanto, de democratización. En su opinión, el gobierno debería terminar pareciéndose a Internet, de forma que, a través de herramientas distribuidas, pudiésemos intervenir sobre la gestión de los asuntos públicos. Entonces, el ejemplo que ella ponía de cómo debería ser el gobierno de los asuntos públicos era una aplicación para teléfonos móviles creada en Canadá. Entonces, se trata de un programa de ordenador que permita a los ciudadanos que se coordinen, por ejemplo, para limpiar la nieve de las bocas de incendio cercanas a sus domicilios y así facilitar la labor de los bomberos. Es una app que deja que un usuario adopte una boca de riego, le ponga el nombre que desee y así, a través de esa herramienta distribuida, se va coordinando el cuidado de las bocas de riego. Y me parece una iniciativa cívica, absolutamente loable y seguro que muy beneficiosa, pero la verdad me resulta oscuro, profundamente oscuro, en qué sentido guarda alguna relación con los desafíos a los que nos enfrentamos en las democracias contemporáneas, en la era del turbocapitalismo, en la era de la privatización de los recursos petroleros de un país, se me ocurre, así por poner un ejemplo tal vez de cierta actualidad, ese tipo de cosas que tiene que ver una app para limpiar bocas de riego con ese tipo de cosas. En otra intervención sobre el mismo tema, una alta funcionaria de la Casa Blanca que se llama Beth Novak, también en otra conferencia TED, mencionaba un proyecto del músico John Bon Jovi, este músico de rock, como ejemplo del tipo de procesos tecnológicos que pueden generar un gobierno abierto que esté más cerca de sus ciudadanos. Bueno, John Bon Jovi, por lo visto, había creado, en coordinación con el gobierno estadounidense, un premio que galardonaba o dotaba una beca para apps de nuevo centradas en cooperación y beneficencia. Lo cual, de nuevo, me parece absolutamente loable. Pero, si os parís a pensarlo, también es muy loable, pero un poco extraño. O sea, una alta funcionaria de la Casa Blanca, o sea, seguramente la organización gubernamental más poderosa del mundo y seguramente de la historia, cuando se le pide que hable sobre cómo incrementar la participación política de la ciudadanía, no sé, no se le ocurre mencionar la crisis de legitimidad política de un país donde la extensión supera el 50% cotidianamente, donde millones de personas están privadas del derecho al voto, por ejemplo, por estar en cárceles, o haber estado en cárceles donde los inmigrantes no tienen derecho al voto, y en vez de eso, habla de una aplicación para teléfonos móviles creada por un cantante multimillonario, ¿no? O sea, es un poco, a mí se me ocurre como si invitamos a alguien del Pentágono a que hable de geostrategia militar y nos comenta que ha visto en teletienda una alarma muy buena que puedes poner en tu casa para que los ladrones no entren. Es una cosa muy loca, ¿no? Una cosa muy loca. ¿Por qué aceptamos esta cosa tan loca? Pues porque tiene que ver con las tecnologías, porque tiene que ver con la tecnología, y cuando nuestros discursos tienen que ver con la tecnología, cualquier falta de realismo, cualquier nivel de alienación es aceptable. Es aceptable. Digámoslo más claramente, ¿no? Es importante que hablemos no sólo de lo que decimos cuando hablamos de tecnopolítica, sino de lo que dejamos de decir. De lo que dejamos de decir. Cuando hablamos de realidad aumentada, de sociedad civil digital, ¿de qué dejamos de hablar cuando hablamos de esos temas? ¿Cómo ese orden discursivo, lo que dejamos de decir, afecta además a las propias posibilidades de la tecnopolítica, que tal vez podría ser más eficaz si nos atreviéramos a cuestionar ese consenso que genera? Muchos discursos de la izquierda tecnológica han estado dirigidos a tratar de dar un uso social o antagonista a la tecnología. Insisto, eso está bien. No quiero ridiculizarlo ni caricaturizarlo. Eso está muy bien y lo necesitamos. Pero también es importante recordar lo que esos discursos tecnológicos dominantes dejan en la sombra. Porque esas ausencias son sistemáticas, están estructuradas, no son aleatorias. Y de hecho, y esto es lo grave, guardan una profunda afinidad con los procesos políticos que han dominado el mundo en los últimos 40 años. Con los procesos económicos también que han dominado el mundo en los últimos 40 años. Me refiero a esos cambios que han hecho que un conjunto de instituciones que hasta los años 70 prácticamente formaban parte del sentido común de las democracias avanzadas, hoy parezcan básicamente imposibles e incluso indeseables. Incluso indeseables, como el estado de bienestar, como la intervención pública en los asuntos económicos, etcétera. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos meses Eugenio Morozov, que es un crítico de las tecnologías, yo creo que es muy interesante, publicó un tuit irónico también muy significativo. Aludía a un texto publicado en The Guardian por Jaron Lanier, que también es un tecnólogo muy conocido, donde Lanier se declaraba a favor de estos coches autónomos autoconducidos de Google que están desarrollando y que cualquier día los vemos por ahí circulando. Entonces Lanier, bueno, le parecía muy buena noticia a eso, pero le daba un poco de miedo lo que Google iba a hacer con los datos que se generaban mientras conducíamos. Y entonces, él, bueno, se imaginaba un escenario un poco paranoide, la verdad, decía, cito literalmente, ¿te imaginas que tu coche se parara solo delante de las vallas publicitarias o que te obligara a ir a una tienda en concreto de la que vuelves a casa? ¿Qué pasa si los camiones de reparto automático prefieren un proveedor antes que otro? Bueno, yo me pregunto, sí, ¿qué pasa? O sea, tampoco me parece tan grave, pero bueno, a Lanier sí, le parecía una cosa terrible y entonces lo que decía era que lo importante ahí era que el software de esos coches estuviera distribuido, fuera software libre y que Google nos pagara si usa nuestros datos. Tampoco me parece mal que Google me dé un dinerillo de vez en cuando y tal, o sea, que me parece bien, vaya. Pero entonces Morozov publicó un tuit muy breve en 140 caracteres muy interesante que yo creo que da un poco la vuelta a todo esto y que nos hace ver ese tipo de ausencias. Decía así, Lanier quiere que los coches autoconducidos paguen por nuestros datos. Yo quiero transporte público gratuito. Yo quiero transporte público gratuito. ¿Verdad? Lo extraño es lo provocador a que resulta esa frase de Morozov que en realidad es de puro sentido común. Pero ¿por qué estamos hablando de coches autoconducidos mientras en nuestros países es cada vez más difícil costear el transporte público, es cada vez más difícil llegar a cualquier parte? Pensadlo un momento. ¿Cuántos malditos artículos habéis leído sobre las dichosas Google Glasses, sobre las gafas estas de Google? ¿Cuántos sobre las dificultades de los niños pobres para tener unas gafas con las que curar su miopía? ¿Cuántos? En España hay cerca de 3 millones de niños en riesgo de pobreza. Yo no he leído un solo artículo en España, ni uno solo, sobre las dificultades de sus padres para apagar esas gafas, que no están cubiertas por la seguridad social, por cierto. Un poco, yo lo que quería contarles es que la distopía del mercado libre se nos ha metido muy hondo en los huesos, muy, muy hondo. Y la tecnología, los discursos tecnológicos están desempeñando un papel muy importante en que esa distopía del mercado libre cale cada vez más hondo. En México, por hablar de, estoy hablando mucho de España, voy a hablar de México, hay cuatro personas que tienen una fortuna equivalente a casi el 10% del Producto Interior Bruto de todo el país. Vuelvo a España, en España la carga fiscal real de las mayores empresas del país es de un 6% de sus beneficios. Y nos hemos acostumbrado a que esto sea normal, a que esto sea normal. ¿Verdad? No hablamos de ello, hablamos de las gafas de Google, hablamos de coches autoconducidos y de esto no hablamos. Esas son las ausencias que modulan todos estos discursos tecnológicos optimistas permanentemente esperanzadores. ¿Cómo nos hemos acostumbrado a que esta realidad atroz sea normal? ¿Verdad? Os voy a poner otro ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, el país del libre mercado y los impuestos bajos, se estableció un impuesto del 94% sobre los ingresos por encima de los 200.000 dólares. Si tú ganabas un dólar más de 200.000, de ese dólar, el Estado se quedaba con 94 céntimos. 94. ¿De acuerdo? Bueno, eso insisto, no era la Unión Soviética, no era un régimen bolchevique, eso Estados Unidos. Esos impuestos se mantuvieron durante todos los años 50 con gobiernos republicanos. Esa era la normalidad del capitalismo norteamericano y de otros muchos países capitalistas. ¿De acuerdo? Esa era la normalidad. Lo hemos olvidado, ¿no? Pero la capacidad, la creencia en la capacidad del mercado libre para organizar la sociedad, que hoy es el credo dominante, ¿no? Que nadie se atreve a desafiar. Era una corriente completamente marginal a finales de los años 40 del siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el consenso dominante era que el libre mercado era peligroso, socialmente peligroso, y era necesario embridarlo, había que sujetarlo, había que limitarlo, ¿no? ¿No? Lo que de alguna forma pretendían los neoliberales y lo que consiguieron desde finales de los años 70 fue volver al capitalismo clásico, ¿no? Volver a los tiempos anteriores a ese consenso del estado de bienestar, a ese consenso en que era necesario embridar el libre mercado. Querían volver a una supuesta edad dorada, ¿no? del mercado libre anterior a 1929. Así que en realidad, y esto es a donde quería llegar, ese capitalismo postmoderno de la tecnología avanzada, ¿no? Con sus mercados de derivados, sus manufacturas globalizadas, con todos sus ordenadores, con todas sus panteras de plasma, tiene un aire en realidad muy vintage, ¿verdad? Muy clásico. Nuestro mundo sin fronteras atravesados por flujos de información, ¿no? donde supuestamente la economía del conocimiento juega un papel absolutamente central, es una recreación multicultural y de alta tecnología del imperialismo clásico del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que hay una relación directa entre este proceso y el internecentrismo contemporáneo. Hay una relación directa entre cómo hemos abandonado ese consenso dominante durante los años 40, 50, 60 e incluso 70 en que había que limitar el mercado libre y hemos vuelto atrás en el tiempo a la época del capitalismo global anterior a la crisis de 1929 y cómo dominan en nuestro tiempo las fantasías tecnológicas. Pensemoslo un momento, ¿cómo ha pasado esto? ¿verdad? ¿Cómo nos hemos llegado a creer esas fantasías tecnológicas y qué relación guarda con las fantasías del mercado libre? Bueno, en realidad yo creo que es justo decir que el fundamento político y ético de la doctrina neoliberal es mucho más potente de lo que a veces pensamos y es mucho más potente de lo que a mí me gustaría reconocer porque se basa en la desconfianza en nuestra capacidad para ponernos de acuerdo o al menos en nuestra capacidad para gestionar nuestras diferencias. A los liberales lo que les pasa es que la democracia les parece imposible, les parece imposible. Lo que nos dicen es bueno, si la democracia está muy bien para una sociedad pequeñita, culturalmente homogénea, de hace no sé cuántos siglos, en la escena clásica ahí claro, eso era muy fácil, pero póngase usted de acuerdo en una sociedad de no sé cuántos millones de habitantes, culturalmente diversa, eso es imposible en esas sociedades. Si lo intentamos vamos a acabar peleándonos y al borde de la guerra civil, así que es mucho mejor no intentarlo, la democracia es imposible. Y claro, eso es un discurso muy atractivo porque, reconocerlo, eso es lo que todos pensamos, cuando vamos por la calle y vemos a alguien conduciendo de una manera loca, vemos a alguien que tira al suelo, se comporta de una manera incívica y tira basura al suelo, todos pensamos lo mismo, ese vota, ese vota tiene derecho al voto y su voto vale lo mismo que el mío, esto es indignante. Claro que sí, todos lo hemos pensado, esa es la democracia, el que todos los votos valen lo mismo, sí, el de esos que no pagan impuestos, el de los que se comportan mal, todos, todos, es un escándalo, es un absoluto escándalo, lo que los liberales nos dicen es no, ese escándalo, no hace falta intentarlo porque eso es imposible, mucho mejor busquemos una manera de no tener que ponernos de acuerdo, de poder coordinarnos sin tener que deliberar en común, sin tener que ponernos de acuerdo, ¿qué manera es esa? El mercado nos permite coordinarnos sin tener que ponernos de acuerdo, en el supermercado no me tengo que poner de acuerdo en cuál es mi jabón favorito, sería un horror, imaginaos, vamos a votar, ¿qué jabón compramos hoy? No, voy, lo compro y ya está, nos corren al mercado, lo que nos dicen los liberales es que toda nuestra vida en común puede ser así, ¿verdad? Entonces debemos ampliar al máximo los lugares donde impera el mercado, pero se basa en eso, en una desconfianza en la democracia, no se fían de que podamos pensar juntos y juntas, creen que eso es imposible. Claro, hoy en la era de Lechman Brothers, ¿verdad? En medio de una crisis global absolutamente descomunal, esa confianza en el mercado yo creo que a todos nos rechina un poco, ¿no? Bueno, transigimos con el mercado porque no se nos ocurre nada mejor, pero hombre, fiarnos de que tiene esos efectos positivos, cada vez nos fiamos menos. Y claro, Internet ha venido al rescate, ¿verdad? La tecnología ha venido al rescate, cuando falla el mercado aparece como por arte de magia la tecnología de la comunicación al rescate. Porque, si os dais cuenta, es muy llamativo, ¿no? Que una de las fuentes de unanimidad más grandes entre un espectro político enormemente amplio es que la tecnología es la solución para toda clase de problemas, De nuevo, ya no el mercado que iba a solucionar todo sin tener que ponernos de acuerdo, sino ahora la tecnología. Problemas de desigualdad, problemas culturales, problemas educativos, problemas ecológicos incluso, ¿no? Toda clase de problemas las va a solucionar la tecnología. Pero además es que todo el mundo está de acuerdo en eso. Partidos políticos que se pegan absolutamente por todo, ¿no? Que le tiran por todo, en lo que están de acuerdo es que la tecnología va a tener ese efecto, ¿no? Y en el fondo yo creo que ese ciberfetichismo es un síntoma de un miedo a la política, de un miedo a la democracia muy, muy parecido al que tenían los liberales, al que tenían los liberales, ¿no? Los liberales nos prometieron que el comercio iba a minimizar nuestros conflictos, la necesidad de alcanzar consensos políticos, que el mercado sería una especie de lubricante social, ¿no? Que iba a eliminar esos chirridos, ¿no? de nuestros conflictos colectivos y, bueno, porque de alguna forma la magia del mercado es que es automático, ¿verdad? No hace falta ponerse de acuerdo sino que automáticamente aparecen formas de coordinación de acuerdos. Y el internecentrismo pues es otra fantasía extrademocrática, extrapolítica similar, ¿no? De nuevo parece que podemos superar nuestra necesidad urgente de transformaciones sociales mediante procesos agregativos indoloros, ¿no? Simplemente concurrimos en un espacio virtual, ¿no? Y parece que por arte de magia aparecen soluciones, eso, una app para limpiar bocas de riego, una app para coordinar comedores puestos en marcha por un cantante de rock, este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que esa desconfianza en la deliberación democrática es una tesis muy elitista, este es el problema, ¿no? Las élites de las élites clásicas, ¿no? Las que se enfrentaron a la democracia por primera vez en el siglo XIX, esas élites no ocultaban que les daba pánico la democracia, que les daba pánico que de repente un montón de desarrapados, Las clases trabajadoras tuvieran acceso a las instituciones políticas, les daba terror y de hecho las llamaban las clases peligrosas, ¿no? Las clases trabajadoras eran las clases peligrosas y los odiaban, ¿no? Había un odio absolutamente explícito a que la gente pobre tuviera derecho a votar, ¿no? Esa cosa de ese vota, ¿no? Era esos votan, ¿no? Todos esos millones de personas votan, esto es una locura, ¿no? Se va a acabar Occidente, se va a acabar la civilización. Bueno, yo creo que ese discurso se nos ha metido en los huesos también, ¿no? Hoy nos vemos a nosotros mismos como clases peligrosas, como los ricos veían a las clases trabajadoras en el siglo XIX. Desconfiamos de nuestra capacidad para deliberar en común, entendemos la democracia como una especie de competición entre preferencias privadas, ¿no? Por eso los proyectos igualitaristas prácticamente han desaparecido del espacio político, ¿no? Y claro, la tecnología se amolda muy bien a este elitismo antidemocrático, porque tiene una capacidad muy grande para convertir lo que son enfrentamientos muy graves, muy muy graves, en lo que parece un aparente consenso, ¿no? en un espejismo absolutamente consensual. Claro, de alguna forma esto no le ha causado la tecnología, yo no creo que la tecnología tenga ese poder, ¿no?, para producir estos cambios sociales. Yo creo que la tecnología de alguna forma lo que hace es continuar un efecto producido por el consumismo, ¿no? El consumismo nos ha acostumbrado a entendernos a nosotros mismos como un conjunto de preferencias privadas, ¿no? ¿Qué eres? Pues tus elecciones en el supermercado, tu estilo de vida, la música que me gusta, o sea, la que elijo en el supermercado, la ropa, ¿no?, que he elegido, la comida, los viajes que elijo, Eso, ¿qué eres tú? Eso que he comprado, eso que aspiro a comprar, ni siquiera a veces lo que he comprado porque no lo puedo comprar, lo que me gustaría comprar. Nos definimos como un conjunto de preferencias privadas. La tecnología continúa esa dinámica, ¿no? ¿Qué eres? Tu historial de navegación, ¿no? Eso nos dicen, no los teóricos de la tecnología, que tenemos muchos yoes, ¿no? Esa es la capacidad de internet, de proporcionarnos muchos yoes. Bueno, igual que el supermercado, el supermercado no me compromete con nada, vengo en camiseta o en zapatillas, pero si mañana quiero venir con un traje, pues puedo venir, no estoy comprometido con ello, ¿no? Como a lo mejor estaría una sociedad tradicional con cierto tipo de vestimenta. Y claro, la tecnología acelera mucho esa dinámica consumista en la que nos vemos como meros agregados de preferencias. Permite que materialmente sea así, ¿no? Nuestra identidad en internet es básicamente eso, ¿no? Un conjunto de preferencias episodicas que se van sumando a lo largo del tiempo, nuestro historial de navegación, insisto. Y de nuevo, insisto, no es que lo diga yo, es que lo dicen los teóricos, ¿no? Lo dice Manuel Castel, lo dicen los teóricos de las nuevas tecnologías. Y claro, desde el punto de vista político, esta lógica meramente agregativa, consumista, es perversa, ¿no? Si la participación política consiste sencillamente en la suma de preferencias, entonces los liberales tienen razón y es mucho mejor que recurramos al mercado porque el mercado suma preferencias mucho mejor que las urnas, eso es así. Si de lo que se trata es de sumar preferencias políticas, dejemos que actúe el mercado. En realidad, la participación política es otra cosa, ¿verdad? Esa es la gracia del asunto. Que si cuando uno entra en una asamblea, uno espera que esa asamblea le transforme un poco, ¿no? Si uno no sale de una asamblea política un poco transformado, si sale como entró, entonces no ha estado en una asamblea, ha estado en una subasta, una subasta política, pero una subasta, ¿no? Si entiende la participación en unas votaciones, en unos comicios de esa manera, como ir a un supermercado, a elegir entre distintas opciones, eso no es una votación política, ¿no? Y entonces seguramente mucho mejor que actúe el mercado. Permitidme que vuelva al principio de mi intervención. El núcleo de lo que hoy quería plantearos es cierta analogía entre los discursos neoliberales y la ideología ciberutópica. El ciberfetichismo se nos ha ido metiendo en los huesos al mismo tiempo que la ideología del libre mercado. Nos ha hecho asumir la servidumbre neoliberal, no ya con resignación sino con entusiasmo, ¿verdad? Con entusiasmo. No es algo que aceptamos porque no nos queda más remedio, sino que lo disfrutamos, nos consideramos más realizados y mejores. La euforia tecnológica ha ayudado al capitalismo a mover su foco ideológico de la crítica de la falta de libertad, lo que Milton Friedman y los liberales clásicos decían, no, es que si usted quiere que intervenga el Estado en economía, usted es un lacayo, ¿no? Es que le gusta la servidumbre, camino de servidumbre el que ha elegido usted. Solo que intervenga el Estado un poquito en la economía ha elegido usted el camino directo a la esclavitud, a la servidumbre, ¿no? No, ahora no, ahora lo que se nos dice es que si elige usted el camino de la intervención, ha elegido el camino de la alienación. Usted no podrá realizarse, ¿no? A sí mismo, no podrá descubrir esas enormes fuentes de realización personal que nos promete, ¿no? El mercado a través de los discursos creativos de la tecnología, ¿verdad? Eso se ve muy bien en los discursos laborales. ¿Cómo eran los discursos laborales clásicos? Bueno, pues uno aceptaba algunas dosis, ¿no? De sumisión, ¿no? Pues sí, a un régimen laboral más o menos alienante a cambio de una cierta seguridad, de un salario más o menos fijo, tal vez de una jubilación. En cambio, los discursos laborales contemporáneos, los discursos gerenciales, tratan de dulcificar la precarización total, la bajada de salarios, a cambio de una retórica de la reinvención permanente, ¿no? Lo que se nos dice, no, el capitalismo contemporáneo lo que te ofrece el mercado de trabajo es, si sabes aprovecharlo, la posibilidad de vivir muchas vidas, ¿no? Muchísimas vidas. Tú puedes ser de todo, te vas a... Es que esto es una fuente de oportunidades, Puede ser que ya no estás condenado a trabajar 30 años en el mismo aburrido puesto de trabajo. Ahora puede ser de todo, ¿no? Puede ser mesero, puede ser, a continuación, ser, pues no sé, teleoperador, puede ser toda clase de empleos atractivos. Esto implica, estoy siendo irónico, sí, esto implica una cierta asimilación por parte de la ideología dominante de un conjunto de discursos que, si os dais cuenta, tenían antes una clara filiación antagonista, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues la crítica de las limitaciones que el capitalismo impone a la creatividad humana es un lugar común de la tradición socialista desde Marx hasta Marcuse, ¿no? Y su trasvase a los discursos gerenciales pues ha sido un trayecto de largo recorrido, ¿no? Y que se ha visto muy acelerado a través, con las nuevas tecnologías. De nuevo, no lo han inventado las nuevas tecnologías, por ejemplo, en 1996, un redactor publicitario de Nike decía, es una cita que toda queda apuntada, ¿para qué hacemos esta clase de publicidad si no es para incitar al pueblo a la revolución? Un creativo de Nike. No lo ha invitado a la tecnología, pero los discursos tecnológicos han acelerado muchísimo esa lógica, ¿no? han resignificado completamente los discursos de la creatividad y la reinvención y si os dais cuenta eso está muy presente en los discursos de, no sé, las personalidades dominantes, ¿no? del imaginario tecnológico. Los nuevos amos del mundo no son ya los brokers, ¿verdad? Los gerentes de las grandes empresas que cotizan en Wall Street, esa gente, ¿no? que aparecía en aquella novela de Tom Wolfe, La hoguera de las vanidades, sino los programadores de Silicon Valley, ¿no? Son ellos los que ocupan un lugar de centralidad simbólica en nuestro presente. Y Silicon Valley siempre, bueno, es en realidad y así se describe reiteradamente, ¿no? Por la gente que lo conoce, como un lugar muy contracultural, precisamente, no como un lugar conservador, no como un lugar convencional, sino como un lugar donde la gente puede tener estilos de vida alternativos donde efectivamente no se siguen marcos culturales convencionales, pero esa diversidad cultural, esas dimensiones contraculturales son perfectamente compatibles con el anarcoliberalismo más salvaje, con apuesta por el libre mercado más salvaje. Es un entorno culturalmente progresista, por ejemplo, respetuoso con el medioambiente, muy crítico con la homofobia, por ejemplo, tolerante culturalmente, con el respeto de las minorías, todavía muy positivo, por supuesto, pero perfectamente congruente con la crítica absoluta, por ejemplo, de que la gente pague impuestos. Es decir, cuando se trata no de los ganadores de la economía global, sino de la mayoría precarizada, o sea, de todos nosotros, estas autocomprensiones se explican a través del discurso de los emprendedores, que he entendido que también en México es un discurso muy en boga. Claro, porque si os dais cuenta, el discurso del emprendimiento, de los emprendedores, está profundamente asociado a las tecnologías de la comunicación. Si yo hablo aquí ahora de pequeñas empresas, lo que nos viene a la cabeza es una pequeña tiendita, a lo mejor que la lleva un señor mayor, si en cambio hablo de emprendedor, lo que nos viene a la cabeza es un joven experto en sistemas operativos a punto de lanzar una herramienta comunicativa terriblemente sofisticada. Al vincular la palabra emprendedor a la tecnología, lo que estamos haciendo es, en realidad, oscurecer la realidad del trabajo por cuenta propia. Pensad que la mayor parte de las iniciativas de autoempleo se ponen en marcha para subsistir, para subsistir en un entorno absolutamente precarizado y en un entorno de pobreza, absolutamente de pobreza. De hecho, el autoempleo generalizado, frente a lo que nos dicen constantemente, no es típico de las sociedades más ricas del mundo, es típico de las sociedades más pobres del mundo. Esto es lo que no nos dicen nunca. En Ghana, en Ghana, el 67% de la mano de obra trabaja por cuenta propia. ¿Sabes qué porcentaje de la mano de obra trabaja por cuenta en Estados Unidos, en lugar de los emprendedores? el 7,5%. La próxima vez que os oigáis hablar de emprendedores, preguntad a quien os lo diga a qué país queréis pareceros, a Ghana o a Estados Unidos. Bueno, yo a ninguno de los dos, pero bueno, a quién queréis que se parezca esa persona que os habla de emprendimiento. Del mismo modo, la tecnología nos proporciona un simulacro de igualdad, de igualitarismo. La sensación de conectividad generalizada es muy fácil de confundir con una especie de igualdad de oportunidades. No estoy diciendo que el crecimiento de la desigualdad que ha experimentado en nuestras sociedades sea el producto de Internet, por supuesto que no, pero el medio digital yo creo que muchas veces hace que esa situación nos resulte menos visible y menos dolorosa. Como explica Richard Sennett, de hecho, hoy ya en muchos países los niños más pobres pasan mucho más tiempo ante el televisor y ante Internet que los niños de los hogares más acomodados. De hecho, lo que está pasando es que las relaciones cara a cara son cada vez patrimonio de las personas más ricas, de los niños más ricos. Eso es un cambio muy importante. Antes, las relaciones sociales cara a cara eran la riqueza de los pobres. Cuando eras pobre no tenías capital social, no tenías capital de verdad, de dinero, pero tenías muchos amigos que te echaban un cable, tenías gente que conocías en el barrio que te podían ayudar, tenías una familia extensa que te podía ayudar. Eso es cada vez más patrimonio de los ricos, como sabe cualquiera que haya tenido que mandar un currículum, una historia o hacer una solicitud de empleo a una empresa y es muy difícil mandar esa solicitud a una cuenta de correo corporativa de recursos humanos que conocer personalmente al director de recursos humanos porque ha sido al mismo colegio privado que él. Es completamente diferente. Cada vez más las relaciones cara a cara, no las de Facebook, no las de Twitter, las relaciones cara a cara son patrimonio de los ricos. Y claro, esto a mí me da que pensar y con esto voy terminando, que me estoy extendiendo, la curiosa y diferente suerte que han corrido los distintos valores que aparecen en aquel lema revolucionario republicano que recorre la modernidad. Libertad, igualdad y también fraternidad. Bueno, bastante gente sigue hablando hoy de libertad, es un valor indiscutiblemente positivo, es un valor que cotiza al alza, ser libre es bueno y punto. Ya se trata de un contrato de permanencia con una compañía telefónica o de una carrera laboral. La igualdad seguramente ha corrido peor suerte, ¿verdad? La igualdad ha desaparecido completamente de nuestros discursos políticos, nadie quiere ser igual a los demás, parece que ser igual es una cosa horrible, pero pensadlo bien, si el discurso de la igualdad se ha degradado, el de la fraternidad es que sencillamente ha desaparecido, ha desaparecido completo de nuestro horizonte político, de nuestro vocabulario, es una cosa casi que da un poco de vergüenza hablar de fraternidad. Las pocas veces que se pronuncia suena o a club universitario estadounidense, ¿verdad? Las fraternidades o asociación de veteranos de guerra. Y yo creo que la desaparición de estos conceptos de la igualdad en un sentido profundo y real y la fraternidad, la desaparición de esos conceptos de nuestro vocabulario político están íntimamente relacionadas. Creo que de alguna forma la igualdad, la libertad tienen condiciones sociales, con eso tiene que ver la idea de fraternidad, con la idea de que la igualdad y la libertad tienen condiciones sociales y no sólo materiales, ¿verdad? Que tienen condiciones sociales que tenemos que cultivar y que la contrarrevolución liberal, este proceso de destrucción social que hemos vivido en los últimos 30 años ha dinamitado. La libertad no consiste en vagar a la deriva por las ruinas de este capitalismo capitalista, de este casino capitalista en el que se han convertido nuestras sociedades. Yo creo que la libertad es algo más complejo. que tenemos que construir y la igualdad no es sencillamente una especie de control antidoping que podemos tal vez generar en nuestras escuelas, en nuestros centros educativos para que luego cada cual llegue hasta donde pueda. Curiosamente siempre llegan los mismos hasta mucho más lejos que los demás, sino que es algo que también tenemos que construir. La igualdad es un punto de llegada, es a donde tenemos que llegar y construir políticamente cada día. Yo creo que la libertad, la igualdad, para que sean profundas, para que sean reales, necesitan de la fraternidad, necesitan de condiciones sociales, necesitan del apoyo mutuo, necesitan de cuidados. La fraternidad no es un añadido cursi, no es un añadido tonto a los grandes valores, que serían la libertad y la igualdad, sino una tercera pieza de un engranaje muy delicado que tenemos que negociar permanentemente. La cuestión es que en Internet, en las tecnologías de la comunicación, parece como si esos conflictos desgarradores entre igualdad, libertad, fraternidad y mercado que tenemos que estar negociando permanentemente, parece como si se disolvieran, como si se dulcificaran. Yo creo que nadie, pensamos que desaparecen del todo, por supuesto, pero sí parece como que resultan más tolerables. No tenemos fraternidad, es cierto, pero bueno, tenemos nuestras listas de followers, tenemos nuestras listas de friends, que son una especie de muletas, muletas tecnológicas que mitigan que no tengamos sindicatos, que no tengamos partidos políticos, que no tengamos apoyo mutuo en nuestros barrios. Creo que esta autocomprensión debilitada del vínculo social es incompatible, incompatible radicalmente con una democracia digna de tal nombre. Yo creo que la política democrática es algo más que expresar preferencias privadas que la política democrática es efectivamente una idea escandalosa, una idea escandalosa, pero una idea escandalosa que nos ha llevado muy lejos y que tenemos que atrever a pensar de nuevo. La democracia, y ahora termino de verdad, no tiene tanto que ver con ponerse de acuerdo como pensar en común, pensar todos juntos. Significa que solo podemos distinguir lo que es políticamente justo de lo injusto colectivamente entre todos, a través de la deliberación conjunta entre iguales, porque fijaos lo curioso que es y lo escandaloso de nuevo, a diferencia de lo que pasa en música, de lo que pasa en matemáticas, de lo que pasa en filosofía, en cocina incluso, donde hay gente que es muy lista y se hace las cosas muy bien y otros que las hacemos fatal y se nos dan muy mal esas materias, por lo que toca la justicia y ese es el gran invento de Grecia, todos estamos igual de dotados para saber lo que es justo y lo que es injusto. No hay expertos morales, no hay expertos morales, cada uno de nosotros venimos dotados de serie para reconocer lo justo y lo injusto. Por eso la democracia no es que pueda ser pensada en común entre todos y entre todas, es que tiene que ser así, no hay otra forma de hacerlo, no hay otra forma de que haya política democrática más que si todos, absolutamente todos participan. Si hay un grupo, un cuerpo social excluido, eso ya no vale, ya no podremos deliberar en común y encontrar lo que es justo y lo que es injusto. La democracia, por tanto, es la expresión política de esa intuición fascinante y repleta de claroscuros de que una vida mejor, más justa, más libre, más plena, solo se puede dar entre iguales que descubren, transforman y comparten aquello que tienen en común. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias César. Creo que en una biblioteca pública estas cosas resuenan, resuenan muy fuerte. Ojalá que el público que nos escucha entienda que hay una consonancia y me importa mucho que se manifieste esa consonancia de esa creencia de que la democracia tiene que ver con ese pensar en común. Ahora vamos a tratar de pensar en común y entonces le voy a pedir, bueno, primero le agradezco a Fernanda, ya te habíamos anunciado y te habíamos presentado, decíamos que eras hermosa y lo estamos comprobando, este, ubicua y ya llegaste. Bienvenida, Fernanda. Entonces, le voy a ceder primero la palabra a él. Ella es la desordenada. Perfecto. Como acá no vamos a dejar a nadie excluido, entonces le cedo la palabra a Edgar. Gracias, Edgar. Bien. Bueno, sí. Quiero decir también una cosa. El libro de Edgar está disponible acá, el libro de César está disponible acá también, para todos ustedes. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por la invitación a este conversatorio, siempre es, bueno, un gusto ver a Fernanda y un gusto además leer un texto tan provocador como este y por varias razones. Digamos, en términos de seguir las provocaciones que propone el autor, hay algunos temas que creo que funcionan y que ayudan a esta reflexión sobre el estado de la democracia y este término que me gusta a mí mucho del propio libro, el del ciberfetichismo. algo que creo que es muy interesante es que de pronto sin mencionar a algunos autores o hacerlos tan explícitos aparece un problema que es interesante con el que el autor comienza el libro, es decir, que sustituye o la pregunta es que sustituye al discurso clásico de la legitimación en el capitalismo, es decir, no hay Platón, no tiene grandes pensadores, entonces, ante la carencia de este discurso o de estos generadores de discurso, qué es lo que lo va a sustituir y creo que ahí empieza algo que es bastante interesante como para empezar a pensar si se trata de un modelo que carece de estos grandes discursos en el sentido clásico de la legitimación, qué es lo que lo ha sustituido primero y qué en consecuencia lo ha hecho tan eficaz. Creo que ahí hay un elemento muy importante para llegar a otro punto que creo que es central, lo que el autor llama el fracaso de la utopía panóptica y esto, bueno, pues inevitablemente nos hace pensar en varias cosas, el ejemplo que él pone que le cuenta a un amigo de Medellín pero que ustedes pueden leer en otras latitudes y en otros autores, si ustedes leen a Alonso Salazar, un autor colombiano que tiene un texto maravilloso sobre sicarios que se llama No nacimos para semilla, él encuentra en el testimonio de un sicario la misma anécdota, justamente, pero si dejan Medellín y se van, no sé, a Italia con el texto de Roberto Saviano por ejemplo, de Gomorra, van a encontrar exactamente la misma anécdota. ¿Cuál es la anécdota? Si los jóvenes de ahora no saben matar, ¿no? ¿Y por qué no saben matar? Porque han visto muchas películas de Tarantino, que quiere decir que han incorporado estas fantasías, ya no sé si distópicas solamente, pero este mundo de la fantasía, entonces estos jóvenes disparan con la pistola de lado, lo cual técnicamente genera sangre innecesaria, incluso en la tecnología de la muerte, esto es algo que se dosifica. Y esto, bueno, no solamente es el fracaso de esta utopía panóptica, que lo podríamos ver en el ejemplo de Medellín, que es bastante brutal, como un poco lo que estamos viendo en lo mismo en Italia o en otros lugares, sino es algo que se puede ver en la televisión misma, en el cine, pienso lo mismo en caricaturas como Los Simpsons, que en teleseries como The Wire, donde nos muestran que siempre la cámara se puede apagar o la cámara se puede romper. En la tragicomedia nacional reciente, lo que podemos ver es que toda la videovigilancia siempre tiene puntos ciegos o se puede apagar o incluso algo que se comenta menos pero que es igual de interesante, se puede simplemente mover en el tiempo, ¿sí? Entonces hay un desplazamiento en algunas cámaras, esto sucedió durante el sexenio anterior, con esta moda de todo se debe vigilar y la cámara es el gran instrumento tecnológico para hacerlo, pues lo que se encontraba es que había operadores que mañosamente podían mover el tiempo, cinco minutos. Entonces tener cinco minutos de diferencia entre lo que se está grabando en la cámara y lo que después nosotros podemos ver en una televisión o en un C4 es fundamental para poder seguir haciendo delitos. Entonces es algo que podríamos ver y que creo que es interesante también de reflexionar, hasta dónde esta utopía panóptica ha fracasado y bueno, creo que para el caso mexicano o nuestra tragicomedia nacional esto sería muy interesante. Me gustaría conectarlo con algo que también creo que es muy importante que el autor lo va mencionando y que a mí me parece también de una brutalidad encantadora. Dice él textualmente, dice, toda efervescencia social digital es en el fondo suntuaria, decorativa y la pregunta en este asunto de las provocaciones y desde el marxismo además es bueno, hasta dónde esta banalidad se ha vuelto una forma contemporánea de enajenación ¿sí? Y hasta dónde esto se traduce o se conecta con el exhibicionismo que las propias redes sociales o la propia tecnología parece que promueve. Es decir, estamos ante el fin irremediable de la privacidad y de la intimidad. Es decir, todo puede ser visto aunque todo pueda tener puntos ciegos, todo puede ser manipulado. En ese sentido, la vida íntima desaparece y se exhibe ahora en el Facebook. Algo que aprovechan por ejemplo extorsionadores como se cuenta en algunos reportajes y como digamos aparece en el kit de cualquier extorsionador están las visitas al Facebook porque las víctimas posibles pues lo que tienen es la exhibición de cuándo están en su casa, cuándo no están, si tienen dinero, si sólo lo aspiran. Hace pensar por ejemplo también en esta fantasía que Sofía Coppola, la hija del gran cineasta Francis Ford Coppola, recupera una película muy divertida que se llama Los ladrones de la fama donde unos adolescentes de uno de los suburbios digamos más ricos de California, el Calabazas Conti, se dedican a meterse a las casas de las celebridades y las roban y entonces lo mismo roban algunas joyas de la casa de Paris Hilton que le roban el sostén y además de esto lo exhiben por el Facebook y lo exhiben por el Internet entonces ya no sólo es la tecnología el servicio de la extorsión la tecnología el servicio de la exhibición la tecnología para robar la fama sino además y vuelvo a la trágico media nacional ustedes perdonarán al delirio me parece de que los supuestos hijos del Chapo Guzmán en Twitter prácticamente hayan anunciado en las últimas semanas que su apá en cualquier momento se podía ir de la prisión y lo más delirante que los órganos de inteligencia del gobierno mexicano pues tampoco se hayan podido dar cuenta quizá aunque no lo sigan en el Twitter creo que eso es es un elemento interesante que también habría que pensar otra cuestión que creo que vale mucho la pena reflexionar en estas provocaciones desde el marxismo que nos hace el autor son las propias contradicciones de un capitalismo en su fase depredador o como él le llama en esta lógica del casino donde siempre y sólo la casa siempre gana donde lo mismo entra lo legal habla de la las transformaciones de la industria discográfica las transformaciones de la industria editorial el delirio del software por ejemplo como cuenta la revista proceso de esta semana es decir de donde se compran quienes compran todas las tecnologías del espionaje del software perdón de la seguridad es decir este capitalismo legal y su contraparte un capitalismo a veces ilegal pero también a veces un capitalismo de tipo criminal estamos pensando básicamente en todas estas redes o circuitos del internet para mover piratería para mover pornografía para mover drogas y que son igual de eficaces que los del capitalismo legal entonces estas contradicciones de un capitalismo que parece que como la serpiente se muerde la cola a sí misma o a sí mismo perdón también resultan fundamentalmente fundamentales y bastante interesantes y creo que esto digamos ya para no provocar más se pudiera vincular con algo que también creo que es bastante revelador es decir cito también al autor como las tecnologías de la comunicación descomponen la personalidad empírica en series de identidades bien compartimentadas es decir el paso como él bien explica del ciudadano al consumidor y algo que es todavía más grave que eso que de por sí ya es muy grave es como ahora optamos o estamos optando por vínculos difusos y discontinuos pero aumentados es decir lo cual explica que se puedan tener mil, dos mil o más amigos en Facebook cuando en realidad difícilmente en esta cuestión de la comunicación cara a cara podríamos conocer a tantas personas y entonces esto es algo muy interesante también en el propio planteamiento es decir internet afirma ha rebajado nuestras expectativas respecto al vínculo social pero quizá en esta banalización en la generación nosotros pensamos que es al revés porque entre más likes tengamos en nuestra cuenta de Facebook o más nos retuiteen podemos pensar justamente lo contrario que nuestros vínculos son más fuertes más continuos y esto también es muy importante porque en estas fantasías utópicas de las que parece difícil escaparse hay un elemento que es fundamental que quizá pueda articular buena parte de esto que he venido hablando y que tiene que ver con la norma la norma social es decir en esta transformación que el libro nos explica de una manera muy provocativa pues lo que vamos viendo es que justamente el mundo de la fantasía o del ciberfetichismo pues en realidad no impone una norma más allá de bloquear a tal persona porque es vulgar porque es este lo que ustedes quieran ¿sí? y en vez de eso la norma social queda limitada y queda cada vez más limitada incluso esto se traduce que también es algo muy interesante es esta suerte de activismo del internet es decir ¿a qué se reduce nuestro activismo? pues quizá si tenemos algo de tiempo a firmar una petición en Change.org pero generalmente ni siquiera leer lo que nos mandan sino poner me gusta y entre más me gusta estaríamos sustituyendo ya no solo el debate sino me temo que la lectura misma de textos que cada vez paradójicamente tienen más imagen y menos caracteres ¿no? esta tiranía de los 140 caracteres creo que es interesante y entonces en ese sentido finalmente como ya para generar este conversatorio es donde queda el asunto de la sanción frente a la norma en el mundo social nos explica el autor habrá un montón de ejemplos y mecanismos para aplicar la norma en el internet digamos esto queda en una simulación y entonces me temo ya no solo estaríamos frente a las fantasías sino también a un mundo que opta cada vez más por la realidad virtual donde la simulación puede ser me temo digamos el elemento central o el elemento que pueda articular todo muchas gracias 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 Gracias. Perdón. Es que ella casi no usó papeles. Bueno, antes de dar esta pequeña lectura le quería yo compartir aquí al maestro algunas cosas de los de a pie de por acá, de por estos lares, y de lo de la cámara, ¿no? O sea, la verdad es que en este país todos buscamos canonjías y tener, ¿para qué queremos el poder? Pues para saltarnos las reglas. Y hay un dicho muy bonito que dice que se cumpla la ley de Dios pero en los bueyes de mi compadre, ¿no? Entonces en este país funciona la cámara pero para el que la puede pagar. Tenemos C4, C8 y todo, pero donde tú chingada madre llegues a pedir que te regresen el video para ver quién te asaltó, no estaba funcionando. Entonces ese es uno de los problemas de la tecnología. Hablando de redes y de burbujas y demás, me despierto el lunes en la mañana con que estaba yo rankeada en tercer lugar de cobertura de la fuga del Chapo. Oye, chingada madre, si había estado en mi cama acá. Solo por debajo de CNN y del país. Dos megaempresas, ellos tienen uno cuatro millones de seguidores, el otro creo que tiene dos y medio y yo tengo cuatrocientos mil. Me había dedicado a retuitear memes, ¿no? De nuevo, por el amor de Dios. Entonces, ahí vemos estas incongruencias de nuestra vida digital. Y me parece que es una buena revancha pero que no pasa de eso, que es como si les tiráramos con pistolita de estas de tirapapas. Porque es, ya me chingaste, pero por lo menos te exhibo, ¿no? Por lo menos te exhibo. Y lo que hemos logrado entonces es en lugar de subirlos a la picota, normalizarlos. Porque ahora, pues ya, ya es común tener Ladies y Gentleman's, así les llamamos aquí a los déspotas. Y bueno, pensábamos que sí, que la tecnología iba a salvar nuestro alma. Ahí está. Yo me aferro, no desecho nada. Tengo todavía una Acer negra, 600. Lentium 1, o sea, yo todavía no me atrevo a aflojar nada. Y nos han vendido que la tecnología podría sacarnos del hoyo, como sacó de la Segunda Guerra a los grandes perdedores, a Alemania y a Japón, sí, pero pues ellos la producen y nosotros nos quieren de obreros. Está del carajo, ¿no? Ahora, otro problema, cuando se hizo una medición de en quién creían más y dónde se informaba más el público mexicano, hay una tendencia desde el fraude electoral anterior, no el último, el último no, fue fraude, fue bien legal todo con Soriana y demás. Este, el público prefería los medios impresos. Sin embargo, cuando vemos cuántos periódicos se venden, pues es una cosa mínima. En esa época no había tantas publicaciones digitales. Segundo lugar de credibilidad era la radio, y muy lejana era la tele. Y entonces ahí decidieron sacrificar a personalidades como el señor Jacobo Saludowski, que en paz descanse, ahorita no me vaya a venir a jalar las patas, que nomás para que te ubiques, fue el que en el noticiario posterior a la noche de la matanza de Tlatelolco, pues tuvo que salir al aire a decir, bueno, hoy es un día soleado, porque no había otra cosa que hacer. Sin embargo, él regresa al radio y ahí se redime y se volvió una persona contestataria. Pareciera que le elaboraron las culpas. Hay un partido virtual político en México. Partido, se los juro, es un partido en redes, donde además se alega la horizontalidad. Yo mientras sea en la cama, la horizontalidad que quieran. La demás me da comezón, pero bueno. Y bueno, otra de los árabes, fue maravilloso, para los que pensamos que todavía se pudo haber hecho algún cambio, estos señores logran, derrocan al que estaba, y ponen uno que era peor, porque era más cerrada y más de extrema, nada más para que se los haya, como decía mi abuelita. Otro de los problemas de las redes es que retomamos ahora los medios, yo estoy en los dos lados, ¿no? Y también en el de a pie. Entonces, retomamos lo que surge en las redes, lo legitimamos y lo mediatizamos. Y entonces ya valió madre. Lo poco que habría podido tener de sedicioso ya en ese momento, es como traer agua del popo y bajar y ya no, ya es agua, ya no es nieve. Ahora también hay muchas cosas irrisorias en la tecnología. Por ejemplo, ha venido a suplantar a la mano de obra. La señora que era la cajera del estacionamiento de la plaza donde iba yo diario, ya no está, bueno, ya no está en la caja. Ahora ella cuida que funcione la máquina, porque la máquina no jala. Y el franelero que íbamos a hacer a un lado con los parquímetros, sigue ahí, nada más que ahora es el que le pone las monedas para que yo alcance a llegar. Entonces ahora me cobra una tarifa más alta. Y estas votaciones me impacta lo que dices tú de la democracia, porque sí, sí se volvieron eso, se volvieron como elegir tu café en Starbucks. Aparte de ver quién era el más guapo, quién tenía mejor avatar, mejor frase, parece que es una competencia por ver quién tiene más followers, que finalmente serían los votos. En realidad no hay ninguna experiencia casi religiosa, ni de que te vaya a transformar. Y yo recuerdo cuando estaban compitiendo el PG y Calderón, le decía yo a un conocido mío de una publicidad, de una agencia de publicidad, muy famosa porque alberga a, la mayoría de sus trabajadores son homosexuales, la mayoría, sí. Y le dije, oye, ¿y ustedes por quién van a votar? Y me dijo, por el PAN. Yo le dije, pero ¿cómo? Si ese partido ni siquiera considera que existas. Me dice, ay Fernanda, soy gay pero no naco. Entonces sí podemos ver a qué nivel de debate está la democracia en este país. Y entonces tengo que expresarle al maestro aquí presente toda mi admiración. Y les voy a narrar a nivel, pues nosotros los de a pie, los que no tuvimos estudio universitario, cómo me transformó a mí este libro. Dice, cuando mi querido y admirado amigo Edgar Morín me arrimó este librito, él traía una misteriosa sonrisa torcida. Al ver ese dispositivo con patas de araña, pensé que sería un texto de autoayuda para mi adicción al celular. Sí, yo soy de las que camino y voy texteando. Tengo síndrome de abstinencia en los momentos de batería baja o áreas sin señal. Debido a mi cibercarma heredado de mi familia y abuelengo, nunca imaginé que podría llegar a estos grados de dependencia de una maquinita. Mi padre español, de Aragón, abuelo anarquista, muerto en manos de los franquistas, campesino, lo arrojaron en el molino de trigo. Y mi padre muy cerrado en el sentido de la tecnología, no, ni rasuradora eléctrica. Y mi madre, pues igual. Entonces, por ejemplo, el otro día llego a la casa y veo a mi madre, está despotricando e inventando abuelas, ella no dice nunca una mala palabra, yo sí, frente a la tele decía, esta chingadera ya se volvió a descomponer, pero se acaba de hablar con estos hijos de la chingada. Yo, a ver, daca, para acá, le arrebato eso y lo apunto hacia la tele y efectivamente no cambiaba el canal. Era el teléfono celular. Entonces, el cyberkarma me viene de familia. Un día contestó el teléfono con la plancha con la que estaba planchando, entonces le quedó como a la pantera rosa, ¿no? La marca. Bueno, en casa las máquinas nunca fueron bien vistas, si acaso toleradas. La tele Philips blanco y negro con cambiador de canales en disco que sonaba a balazos de una calibre 21 así, tac, 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 ¿no? Cuando te parabas a cambiarle. Que mis padres compraron al casarse. Duró en casa hasta que yo trabajé y a mis 15 años ya había ahorrado lo suficiente para saber cómo lucía la pantera rosa a colores. La vida era más sencilla, o te llamaban en tiempo y forma a tu oficina, o era casi imposible localizarte. Si acaso te hacías amiga de la señora de la tintorería, como nos pasó a nosotros, para que nos pasaran las llamadas extra urgentes, tocando el timbre de tu depa. Si una mujer celosa deseaba seguir a su marido, tenía que pagarle a un taxi para que se hiciera el interesante con ella, ¿verdad? Siguiendo al señor varias cuadras durante muchas horas al día. Averiguar una tarea para la escuela era cosa de comprar una monografía. Si las conoce, un papelito ahí en la papelería, con unas caras que les pintaban al pobre Benito Juárez, parecía más el ingeniero Couto Cárdenas, así es, ¿verdad? Una cosa terrible. O poseer la enciclopedia Salvate en casa. No más. El asunto se jodió cuando la tecnología avanzó, pero no lo suficiente. Nunca lo suficiente, como suele suceder en los países, como nos llaman en vías de desarrollo o de economías emergentes. Teníamos vipers que sonaban como locos, urgiendo a comunicarte con mi jefe en la pantera, mi ginecólogo o mi maestro de ballet, pero para contestar había que conseguir un teléfono público. Y en esa época todos estaban rotos o descompuestos. No sé si los recuerden. La acidez subía por mi estómago, los ojos se me inyectaban de impotencia. Teníamos control remoto, pero este siempre se perdía entre las cobijas. Ya no eran las épocas de cinco canales abiertos en la telera. Te vendían 180 canales de paga, pero nunca había un buen programa cuando por fin tenías tiempo de aplastarte a ver la tele en Santa Paz. Todo se volvió de pronto desechable. Mi radiotécnico ya no me reparaba el radio, ni la videocasetera, bueno, ni siquiera la plancha. La tecnología probó no ser la respuesta que pudiese asegurar una mejor calidad de vida a la raza humana. Si acaso más incógnitas e incertidumbre. Es impactante cómo incluso para nosotros los neófitos que carecimos de estudios universitarios, César Rendueles nos vaya llevando de la mano por este descubrimiento aplastante y desolador. Sí, las luchas políticas siguieron pero ya, y ahora a través de ella. Ahora podemos leer a Marx o Engels en las redes, pero como ellos no las usaron, las reglas del juego cambiaron. ¿Se seguirán cumpliendo sus máximas? El meollo es si estos personajes hubieran tenido face, ¿se habrían intercambiado sendos likes en sus respectivas páginas? Las tecnologías no mejoraron la calidad de vida, sino evidenciaron las extremas diferencias. Lo mismo vemos a un niño morir de hambre en brazos de su también desnutrida madre, que el blog lleno de riqueza obscena, de juniors del narco y de la política, que cada vez más son lo mismo. Cuando en la radio hablaban de una casa rica, por ejemplo en la radionovela Anita de Montemar, uno se imaginaba esa riqueza a tus niveles de riqueza. La tecnología pareciera haber emparejado más las circunstancias entre opresores y oprimidos, pero ¿acaso no también los dictadores, el lado oscuro y hasta ISIS también tienen acceso a estas redes? Resultado, pues que el marcador sigue igual, porque el terror ahora llega más lejos y las consignas cambiaron del panfleto al volante, a la trova, a un mensaje de 140 caracteres que nos hará lucir más conscientes, más sediciosos, más contestatarios, pero desde la comodidad de nuestros dispositivos celulares. Ya se halló berrinche con los motivadores que sacaban de contexto frases de Lao Tse o de Anthony de Melo para convencernos de que podríamos ser entes de calidad, obreros de calidad, manos de obra de calidad, cuando estos autores originales luchaban precisamente contra lo establecido. Ahora veo incrédula cómo aquellos que portan una playera del Che quieren derrocar al opresor, pero para erguirse en el nuevo tirano. Y ahí están estas tensiones sociales, redefiniéndose por su postura ante lo tecnológico y el uso que les damos. Usar las redes para espiar, para exhibir el cochinero político, para aparentar ser popular y querido aunque tus seguidores sean un grupo de bots a sueldo. Se cuenta que alguna vez Carlos Salinas mandó comprar completito el tiraje de Lola en México porque aparecían él y Adela Lorniega en la portada con sus hijos. El largo brazo del imperialismo consigue hoy eso mismo con una llamada de censura a Twitter y Facebook para bajar trendy topics que le son adversos. La izquierda, cerrada en China, censura sus redes, pero ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Qué nos haría pensar que la tecnología cambiaría por sí sola y por sí las cosas? ¿Por qué si la seguimos utilizando los humanos que sólo queremos jalar agua para nuestro molino? ¿Acaso la tecnología habría de redimirnos? Tal no se puede hablar con Dios por celular que hasta en las iglesias lo tienen prohibido. Si nuestra doble moral está a punto del colapso y no queremos dar crédito a casos de niños sufriendo abuso del clero, niños matando niños, descabezados, trata, corruptelas, subtelas, una selfie de un chavito de 10 posando junto al cuerpo del niño que acaba de matar, este es de hoy. Tranquilos, hay candados, hay teclas, hay botones que bloquean, que podrán ajustar la realidad a la justa dimensión de nuestra idiosincrasia. Facebook, si somos godines, si nos creemos neociudadanos, el Twitter y lo que venga. La tecnología inteligente aprende de tus gustos y te los ofrece al infinito para enviciarte y atraparte en el consumo que no solo no desapareció con la llegada de los rudimentos tecnológicos sino que se sofisticó al grado de acercar cualquier objeto que calme tu ansiedad a un solo clic de distancia. Ahora, todos podemos ser juez y parte en la fuga del chapo, asistir a la reconstrucción de los hechos, adivinar ahí en el fondo una tablet en el camastro, buscar un avión perdido en el mapamundi, una ejecución en Siria, todo en primera fila y sin salpicadura de molesta sangre. Así como los hijos son el concreto que unen y separan de por vida a los padres, la tecnología llegó para acercarnos el mundo de forma light sin que nos toque, sin que nos duela, sin que nos comprometa, sin consecuencias. Y de esta irremediable forma alejarnos del olor, del sabor o del dolor de adeveras, de la compañía o la soledad verdaderas, pero sobre todo del compromiso que significaba mantener viva la esperanza. Por cierto, ¿saben lo que descubrieron los neurólogos? El por qué manteníamos la mirada ansiosa y fija en las tabletas con brillos. Bueno, ellos dicen que el inconsciente cree que a continuación seguramente algo bueno va a pasar. apostemos pues por la tecnología como el jugador empedernido que no resiste a arrojar los dados una vez más, solo recordemos que este es inocua y todo depende en las manos de quien está. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. César, te cedo la palabra. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. La verdad es que han salido muchísimas cuestiones muy interesantes. Voy a intentar tratar algunas de ellas, unas poquitas, para reducir un poco el mosaico. Es curioso cómo efectivamente yo no sé si las tecnologías se han convertido en una forma de enajenación como sugerías, pero es curioso cómo vivimos una especie de escaparate, cómo hemos convertido nuestras propias vidas en un escaparate. Pensad, los que tengáis cuenta de Facebook o sobre todo de Instagram, qué tipo de fotos subimos ahí, qué tipo de imágenes subimos. Son casi siempre copias de anuncios publicitarios. O sea, imitamos en nuestra propia vida la vida que nos llevamos, la vida que antes recibíamos pasivamente a través de los medios de comunicación, de la publicidad. Por eso, sacamos una imagen de un plato de comida como estaría en un anuncio publicitario de un restaurante, una puesta de sol en un viaje maravilloso. Nunca sacamos nuestros momentos desgraciados, el momento de la explotación laboral, la comida asquerosa que me han dado porque la como en un momento. Es verdad que es un proceso largo que viene ya de las fotografías analógicas tradicionales donde nunca se retrataban momentos desgraciados sino siempre momentos alegres y felices y todo el mundo sonríe y patatas se dice en España. Y bueno, en Facebook y Twitter e Instagram tenemos que estar diciendo patata, chis, todo el rato, estamos sonriendo todo el rato pero sobre todo imitando la vida del escaparate y de hecho imitamos constantemente la vida de los ricos, posamos como modelos, las adolescentes posan como modelos permanentemente, imitamos la vida de los ricos como si hubiera algo indeseable, desagradable, indigno en llevar la vida que imagino los que estamos aquí tenemos que es la vida de trabajadores con más o menos fortuna pero al fin y al cabo trabajadores asalariados y yo creo que eso es muy curioso porque por eso decía que de alguna forma las tecnologías ayudan a acelerar ese hiper consumismo que es desde mi punto de vista muy incompatible con los bueno, pues con una vida política digna de tal nombre y eso tiene que ver con lo que comentabas, con quien legitima al capitalismo, el capitalismo es algo que se ha comentado muchas veces nunca ha habido un manifiesto capitalista no sé si lo habéis pensado hay un manifiesto comunista pero no hay un manifiesto capitalista es muy extraño de hecho muchas veces se dice que el mejor elogio que se ha hecho nunca del capitalismo está dentro del manifiesto comunista porque Marx hace un elogio del capitalismo como fuerza revolucionaria y tal pero no hay nada parecido lo mejor que tienen que decir los capitalistas del sistema de creación es bueno no está mal mejor que matarse no pues esto de comercial es como una especie de segunda mejor opción porque como la política es tan difícil es una cosa así la gente grisácea pero que en un entorno donde se nos ha convencido de que la política es imposible de que la democracia es una utopía pues nos vale ese discurso tan grisáceo eso es algo que en Europa ahora lo estamos viendo muy bien porque si os dais cuenta ese es el discurso que impulsó la Unión Europea la Unión Europea se construyó desde el punto de vista de impulsar por delante los mercados por delante de la democracia la Unión Europea surgió después de la segunda guerra mundial como una alternativa para que Alemania y Francia dejaran de matarse y sobre todo dejaran de arrastrar al mundo a una tercera carnicería después de las guerras mundiales así conseguimos que dejen de matarse y como la diplomacia no ha funcionado todos los esfuerzos diplomáticos no han funcionado a ver si poniendo en común la producción del acero y el carbón conseguimos que estos malditos centroeuropeos dejen de matarse y aparentemente funcionó el discurso ortodoxo de la Unión Europea es lo que dice esto ha funcionado muy bien durante 30 años hemos tenido prosperidad y paz en Europa eso es un mentira eso es un mito absoluto porque ese discurso de la unificación comercial estuvo contrapesado como bien decías tú con un plan Marshall impulsado por Estados Unidos y con un estado de bienestar muy potente dentro de los países eso es lo que nunca nos cuentan parece que es el comercio maravilloso el que ha unificado Europa y ahora en estos momentos pues están pagando el precio de esa utopía comercial de querer impulsar una unión mercantil sin desarrollar instrumentos de democracia democracia popular a la altura de esos objetivos y por eso esa ausencia de discursos legitimadores dentro del capitalismo yo creo que es algo que tenemos que pensar porque esa ausencia de grandes discursos significa que hay otros discursos cotidianos que siempre están funcionando por detrás están funcionando constantemente a través de la publicidad a través de nuestros usos de la tecnología a través de nuestra aceptación pues eso del discurso del emprendedor y efectivamente como señalabas eso nos lleva a rebajar nuestras expectativas sociales yo creo que insisto yo no creo que confundamos a un friend de facebook con un amigo de verdad pero pensamos que tal vez con eso es suficiente pero son ilusiones además que yo creo que enseguida se desmoronan en cuanto uno se enfrenta a una situación que requiera realmente solidaridad cuidado apoyo vete a la huelga con tus followers a ver que consigues vete a la huelga con tus followers el cambio social en cambio requiere cuidados y me ha gustado mucho una frase que has dicho la he apuntado literalmente la tecnología se desarrolló pero no lo suficiente yo creo que de eso se trata precisamente vuelvo al principio de lo que comentaba que es suficiente que es un desarrollo y estamos mirando al lugar no al lugar adecuado tenemos que cambiar nuestra mirada buscamos en la propia tecnología las fuentes de ese desarrollo y eso es un error los límites para nuestro uso de la tecnología son políticos y sociales no tecnológicos tenemos tecnología más que de sobra hay un proyecto muy conocido que es el ordenador de los 100 dólares que bueno tecnólogos norteamericanos quisieron desarrollar un proyecto de nuevo lo hable este sí además muy ambicioso un proyecto de ordenador muy barato para que en los países pobres pudieran tener los niños acceso a él se iba a producir millones y millones de unidades y por menos de 100 dólares iban a estar disponibles los ordenadores fue un proyecto muy interesante que de hecho en buena medida el auge de las tablets tiene que ver con ese proyecto pero es un proyecto que fracasó que fracasó no desde el punto de vista tecnológico el ordenador se desarrolló funcionaba muy bien y era muy bonito además pero se encontró con que no había estructuras educativas y gobiernos que compraran esos ordenadores sí tienes un proyecto pero ¿y ahora dónde están las escuelas que los usen? no están las escuelas en África que usen esos ordenadores precisamente uno de los pocos lugares del mundo donde ha tenido bastante desarrollo ese proyecto es en Uruguay con un gobierno de izquierdas que ha apostado muy 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 ambiciosamente por la educación pública muy tradicional además un proyecto de estado de bienestar de lo más tradicional y ahí de repente la tecnología tiene efectos explosivos esto está lleno de ordenadores una biblioteca pública está llena de tecnología aquí sí la tecnología puede tener efectos explosivos porque esta es una institución pública de libre acceso a la que puede venir cualquiera una institución gratuita es aquí en las instituciones públicas en las instituciones que tienen mucho que ver con la democracia la construcción de este tipo de instituciones como en la que estamos tiene mucho que ver con la democracia moderna y aquí de repente es donde esas herramientas pueden tener efectos que ni siquiera imaginamos así que efectivamente no lo suficiente pero lo suficiente tiene que ver no con más cacharrería no con más software no con más conferencias TED sino con esta clase de instituciones y bueno en ese sentido me ha gustado mucho también la metáfora que hacías de tirar con pistolas de juguete porque es verdad estamos constantemente tirando con pistolas de juguete pero lo peor no es eso lo peor es que nos imaginamos que son misiles misiles que van a acabar nuestros enemigos en la parte y no son pistolas de juguete creemos que vamos en gigantes los corceles de guerra y vamos en ponis de feria creiéndonos grandes guerreros Bueno no sé si alguien del público quiere hacer algún comentario Buenas noches a todos gracias para entrarle en estas provocaciones que ustedes mencionan cuando nosotros damos un like y aparece inmediatamente me gusta se activa un mecanismo que dice ya no me gusta y eso tiene que ver con el castigo porque pareciera que la condición humana no nos permite pasar del gusto al disgusto en ese sentido pareciera que el control de las emociones para la condición humana es fundamental cuando se escribe el paradigma perdido se rastrea la condición humana hace miles y millones de años y ahora se reduce al parecer del me gusta al no me gusta es decir el lenguaje lo han reducido al sí y al no siendo que hay interpretaciones distintas al occidente donde no se llega al resumen sí o no hay otra forma de pensamiento es decir detrás efectivamente de estas tecnologías está el pensamiento único que hay que combatirlo porque efectivamente cuando se escribe y avanzo rápidamente tres fuertes y tres partes integrantes del marxismo lo que hace allí Lenin es y dice Marx recoge lo mejor que ha producido la humanidad y me parece que la tecnología también tiene algo de digno para la humanidad sin embargo va ganando el lado que destruye no el que construye ya finalmente quiero decir cuando el día de ayer a nivel mundial nos explota en la cara lo sucedido en Grecia se pone de manifiesto que tenemos que entrar en un diálogo a nivel planetario a nivel de toda la humanidad porque si no damos la batalla cotidiana en todo y cada uno de los rincones del mundo estos espacios públicos van a tender a desaparecer a privatizarse y yo creo que es el momento de como dicen menos menos facebook y más diálogo gracias 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 abusaría de la presencia de César y un poco perdón acepten la crítica a mí a los organizadores me hubiese gustado que además de la delicia de tener a Fernanda Tapia con esta teatralidad maravillosa de sacar todos los chunches me hubiese gustado tener del lado derecho a Carmen Aristegui porque me hubiese gustado que en esa mesa se pusieran en evidencia las corruptelas de la Suprema Corte porque finalmente a Carmen le van a dejar el internet ojalá pero con las limitaciones de que solo los que tengamos acceso o que las redes se puedan tener tendremos la posibilidad de escuchar una voz crítica comprometida con las mejores causas entonces si me hubiese gustado porque está una conductora en activo que cuando llegue a sus niveles críticos seguramente le van a echar el raticida encima a Carmen ya se lo hicieron y no es la primera vez que lo hacen entonces tendríamos como opción el internet y ahí perdón por la crítica pero es necesario porque nos han quitado una voz no es ninguna crítica es una voz necesaria útil porque como bien decía el compañero necesitamos establecer diálogos el joven me burlo del joven chiripas resultó en eso en una chiripa entonces al pueblo griego para que en la cuna de la democracia dijo que le apostaba logos para que al final le restregaran la cara al pueblo que es un traidor ojalá y me equivoque pero igual sucedió con Obama pensamos que era alguien diferente era un blanquito vestido de negro y quien estoy de acuerdo con usted simplemente las posiciones autoritarias de ese hombre y quienes lo rodean y que bueno que perdieron en Coyoacán perdón pero voy a lo siguiente una cosa hablando de la tecnología en estos caminares de buscar como las balas no sean las balas no solo sean de tirapapas o compañeras conocí de una organización que se llama Inglaterra y estos caballeros se las ingeniaron y esto habrá que acercárselo a la compañera Carmen una forma de transmitir desde una computadora un chevozarrón ni se agobien claro ah perdón este una de transmitir desde una computadora hacia un radio de AM y entonces ellos han logrado poner cada vez más radiodifusoras bilingües y vamos muy al margen de lo que estemos aquí nosotros debatiéndonos y rasgándonos las vestiduras sería muy interesante compartirlo esto a Carmen para que en cualquier frecuencia que se pueda hasta los lugares más recónditos entendiendo que la M incluso permea mejor lo pueden conseguir entren a Indígenas DF y ahí está hasta el manual de cómo hacerlo y es absurdamente barato porque no siquiera se requiere un transmisor y otra otra de estas de la tecnología interesante me tocó conocer a un gringuito en Talea de Castro Oaxaca que junto con su esposa ella ella me parece que es este chilena o algo así ya viven en México desde hace un rato se han dedicado a ir poniendo radiodifusoras en puros lugares de guerra ya saben de África y demás y tremendo por todos lados salen por piernas y ellos instalaron en el Talea de Castro un poblado tan en la montaña y tan difícil que ninguna marca de estas de telefonía celular estuvo interesada y entonces hicieron telefonía celular comunitaria y cuesta menos de 5 centavos el minuto a Estados Unidos y es un ejemplo maravilloso en donde si pensamos todos en cuál es lo justo tiene dirección Fernanda tiene dirección electrónica busca telefonía comunitaria Talea de Castro y es de veras muy impactante esto lo hablé yo ya con personas como la chica esta que quedó en Iztapalapa y le dije acérquenselo no tenemos que ir a las sierras y aquí tenemos nuestros pobres yo creo que por la experiencia vivida en este tipo de programas donde vamos buscando que están haciéndolos de a pie ahí está la respuesta no allá arriba decían los aztecas de abajo para arriba gracias por la información te quiero preguntar César yo veo casi al nivel de amenaza el cambio climático es decir estamos llegando a esta época del antropoceno nos hemos erigido en los dos grandes dioses y la democracia haciendo crisis es decir las reuniones de la COP sirven simple y sencillamente para hacer turismo ambiental y un mucho en la estrategia que dice Fernanda si empezamos a trabajar con las soluciones locales para los grandes problemas y aprovecho para que reflexiones con nosotros a partir de lo que hizo Chiripas en estos en estos saciagos momentos porque creo que la la joven química estoy ironizando Mekler lo que quiere finalmente es darle un coscorrón y avisarle a Italia a España y a nosotros también de que no hay negociación que no hay democracia que aquí el Fondo Monetario Internacional con la señorita Lagarde y los bancos europeos o sea en el mayor de los descaros y cinismos con eso quedó César ¿quieres? ¿hay alguien más? vamos a darle no digan que estamos censurando la biblioteca cerró hace media hora este una persona más y César te pido que después acabes tú me parece que sería quisiera que acabaras también con con una reflexión sobre la dificultad del pensar juntos en la presencia sí, por favor hola, buenas noches este retomando un poquito por ejemplo la anécdota o bueno el punto ¿no? de la opción de like o el dislike yo creo y tomando también el punto de la democratización ¿no? de las tecnologías independientemente de buscar la tecnología como un medio para comunicarnos entre los demás creo que también hay que tomar mucho a favor o mucho en cuenta el aspecto introspectivo ¿no? porque inclusive la tecnología no solamente nos ha limitado para comunicarnos hacia los demás sino ya por ejemplo no somos capaces de emitir un razonamiento propio o un pensamiento propio podemos cambiar de opinión con un like o un dislike de un minuto a otro inclusive de un segundo a otro ya no somos capaces de razonar lo que se nos está dando o inclusive de emitir nuestro propio razonamiento nuestro propio pensamiento todo lo que compartimos comunicamos es un copy paste de una página a otra a otra a otra a otra y al final de cuentas no estoy haciendo más que repetir las opiniones de otra persona la tecnología me ha me ha enmudecido ¿no? ¿cuántas personas por ejemplo se meten al internet o yo creo que esta frase la hemos escuchado mucho de me conecto para desconectarme y no solamente me desconecto de los demás me desconecto de mí mismo porque ya me avergüenza emitir un comentario ¿no? o sea youtube me pone una lista de reproducción basado solamente en una canción que escuché porque me la pasó una persona cuando en mi vida he escuchado ese grupo esa banda esa mujer esa persona etcétera y no puedo decirle que no me gusta ¿por qué? porque todo el mundo lo escucha o sea ¿hasta qué punto nosotros cedemos ante la tecnología cuando todo dispositivo que nos llega a las manos se activa a través de nuestro dedo? nosotros somos los primeros que le damos on a ese aparato y los que decidimos hasta qué punto la tecnología nos domina nos controla o hasta qué punto nosotros controlamos ese aparato que no se limita a 500 gramos de chips y circuitos o sea ¿hasta qué punto nosotros dejamos de ser individuos para empezar a ser simplemente un código IP o una dirección? Muchas gracias por las intervenciones si os parece voy a empezar por esta última intervención porque bueno yo le introduce un poco lo que quería decir a las otras dos cosas que habéis comentado en efecto yo creo que en el entorno tecnológico a menudo hacemos algo que también hacemos en nuestra vida cotidiana que es repetir discursos y juicios ajenos que no son nuestros que no son fruto de la elaboración crítica no solamente recibidos pero con la característica muy peculiar de que ahí pensamos que son absolutamente originales y nuestros hay un libro muy bonito de Bourdieu que se llama La distinción que merece la pena mucho leerlo es terrible de leer porque te muestra que los gustos en música en ropa en comida tus propios gustos piensas que son completamente libres que son lo más propio que tienes que nadie te ha impuesto coinciden exactamente con tu grupo social si eres un universitario de Claremedia te va a gustar eso exactamente y es terrible porque demuestra como la ideología se nos mete en los huesos y yo creo que en el entorno tecnológico pasa eso constantemente que es la mejor definición de ideología que se puede dar es cuando las ideas recibidas uno piensa que son absolutamente originales que nadie se las haya impuesto que son el fruto de la elaboración crítica más absoluta y nos pasa constantemente eso en internet tenemos un mundo enorme a nuestra disposición nadie me ha obligado a elegir esa opinión y por eso es un instrumento ideológico tan 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 poderoso y en cambio también por eso efectivamente hay una dimensión de la tecnología que se oculta constantemente que es que en el fondo los seres humanos somos muy parecidos a lo largo del tiempo que hay un residuo antropológico que se repite una y otra vez constantemente si os dais cuenta cuando se habla de tecnología se habla como de cortes hemos cambiado ahora somos completamente diferentes en el mundo digital somos seres angélicos con múltiples identidades con posibilidades asombras en realidad somos iguales somos absolutamente parecidos a nuestros padres a nuestros abuelos y eso es muy llamativo porque si se mira desde esa óptica más bien desde la continuidad y no desde la ruptura se ve la tecnología de una manera completamente diferente por ejemplo todos los padres del mundo miran asombrados a sus hijos pequeños como tienen habilidades prodigiosas para manejar las tablets si no saben hacer no sé cómo eso es porque las tablets están diseñadas para que la manejen niños de tres años no porque tengan habilidades prodigiosas es así os lo prometo es por eso están diseñadas específicamente para eso ¿verdad? toda esta sobreabundancia de sociabilidad eso que estamos permanentemente haciendo like en nuestras redes sociales en el fondo es una realidad absolutamente cotidiana en muchas sociedades pues prácticamente paleolíticas lo que describen los antropólogos cuando se van a investigar tribus es que están constantemente cotilleando están constantemente hablando los unos de los otros ¿ay viste ese que no cazó que se fue ese día no fue no sé qué están constantemente así porque es una herramienta de control social cuando no hay administración burocrática que se ocupe de esas cosas la herramienta de control social es el cotilleo es el estar permanentemente hablando de los demás así que en el fondo los adolescentes estos que están constantemente cotilleando se comportan como cazadores recolectores de cualquier tribu anterior a la revolución neolítica pero nos gusta imaginarnos como que estamos al borde de una revolución antropológica gigantesca que nos llevará a altas cotas de la evolución humana yo creo que no es así la evolución de la humanidad es más compleja más dolorosa también tiene que ver precisamente con la evolución moral con la evolución política y en ese sentido bueno efectivamente mencionabais y yo creo es interesante también como muchas veces el periodismo crítico y las amenazas a la libertad de expresión han quedado un poco desvirtuadas también en el entorno digital porque si ahora pusiera una imagen de Snowden o de Manning seguramente casi todos los conoceríais porque son imágenes muy mediáticas porque tienen que ver con la tecnología pero en cambio el de otros muchos periodistas por ejemplo de mi país que han sufrido amenazas periódicos que han sido cerrados que han sido censurados y nadie yo lo he hecho ese experimento en facultades de periodismo he puesto fotos de periodistas torturados en mi país y nadie los conoce absolutamente nadie los conoce por ejemplo el director de Guncaria una persona torturada que así fue reconocida ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo y nadie lo conocía en cambio solo esas figuras mediáticas porque son hackers que han conseguido información liberarla a través de mecanismos muy sofisticados si eres un periodista convencional que sencillamente has hecho tu trabajo si has hecho buenos reportajes parece como que a nadie le importa yo creo que tenemos que luchar también contra eso y bueno ya que mencionabas Grecia efectivamente en Grecia se ha producido un golpe de estado financiero y efectivamente eso tiene que ver con la democracia porque ha sido una no sé yo creo una gran regularidad a lo largo de los últimos 100 años cuando algún gobierno llegado a las urnas legítimamente o sea llegado al poder legítimamente a través de las urnas ha intentado de alguna manera poner coto al poder de los mercados muy a menudo se ha enfrentado a un golpe de estado de distinta índole militar o financiero ha sido una constante a lo largo de décadas tras décadas en una larguísima lista tanto en América como en Europa como en Asia como en África tras una larguísima lista de gobiernos y eso es lo que ha pasado en Grecia efectivamente un golpe de estado financiero yo creo que Cipras seguramente sea injusto yo creo hablar de de traición yo pienso más bien en términos de derrota una derrota una derrota triste no sé si se podía haber habilitado pero ha sido una derrota frente a lo que ha sido una imposición de los mercados financieros pensad que Grecia supone el 2% del PIB de la Unión Europea no es un problema económico no es un problema económico el PIB de Grecia es que el otro día estuve dando una conferencia en Múnich y me decían que el centro de Múnich el centro de Múnich que ni siquiera es una ciudad muy grande el centro de Múnich tiene un PIB equivalente al de toda Grecia o sea Grecia no es un problema financiero para la Unión Europea era un problema de disciplina como bien ha señalado era un problema de disciplina no se podía aceptar que un pueblo tomase decisiones democráticas que amenazase el dictado de los mercados el dictado de los expertos se ha dicho que la Unión Europea ha gastado mucho dinero en Grecia eso es mentira eso es una mentira además que hay que denunciar la Unión Europea el dinero de la Unión Europea del Banco Central Europeo ha pasado por Grecia y ha vuelto a los bancos a los bancos en buena medida europeos españoles italianos franceses y alemanes ese dinero no se ha quedado ni un solo euro en Grecia no ha ido para los pensionistas no ha ido para los niños griegos eso es una mentira una mentira interesada y además fácilmente demostrable a día de hoy los principales acreedores en Grecia son instituciones públicas porque el objetivo de la intervención de las instituciones financieras internacionales era sacar a los bancos privados de Grecia eso se ha dicho públicamente el objetivo era rescatar a los bancos internacionales y permitirles salir de Grecia eso ya ha pasado eso ya ha pasado ahora el objetivo es disciplinar a Grecia que no se genere un efecto contagio un efecto contagio de democracia en otros países sobre todo en España porque España es la cuarta economía de la Unión Europea en Grecia no pasa nada ¿verdad? si ese país se desafía a la Unión Europea incluso si se sale del euro con otros países como Italia o España la cosa ya es más grave sobre todo si se produce un efecto contagio hacia el este de Europa y con eso efectivamente termino con tu interpelación pensar juntos pensar en común es enormemente difícil yo creo que esa es la gran carta que tienen los defensores del mercado libre frente a los mercados frente a la democracia que es verdad es muy difícil y es verdad a veces se acaban enfrentamientos pero con el mercado también se acaban enfrentamientos en guerras y en golpes de Estado lo que es una mentira es que el mercado traiga la paz pero bueno si la democracia a veces sí también cuando tratamos de llegar a acuerdos a veces no llegamos a acuerdos y acabamos matándonos es verdad para qué vamos a negarlo pero también es posible lo contrario y tenemos ejemplos de que ha sido así tenemos ejemplos de que ha habido progreso moral y que a través de la deliberación democrática hemos conseguido progresos morales que hace siglos eran inimaginables y eso se ha conseguido efectivamente dando voz a quienes se consideraba que solo tenían bajas pasiones no pulsionales que si se les daba la voz política solo debían expresar pues eso puros sentimientos inarticulados la rabia y no la verdad es que cuando se les ha dado la voz lo que ha pasado es que hemos tenido progresos morales que se han reflejado en nuestras instituciones políticas inimaginables hace algunos siglos ganancias en justicia social ganancias en derechos civiles ganancias en libertad también inimaginables ese es el resultado de la democracia plebeia el resultado de dar la voz a quienes no tenían voz así que yo creo que tenemos que mirarlo por el lado posible ¿por qué podemos? ¿por qué podemos pensar juntos? porque ya hemos podido porque ya lo hemos hecho y quienes quieren constantemente que nos olvidemos de eso que vivamos en el presente en ese presente continuo de ir hacia adelante son quienes se niegan a recordar que ya hemos podido y que podemos volver a hacerlo cuando queramos muchísimas gracias quiero quiero pedirles a todos ustedes que volteen y que se miden y que vean lo que nosotros estamos viendo no es muy común encontrar un público así de disímbolo escuchando y participando les quiero en verdad agradecer muchísimo la biblioteca cerró hace 35 minutos a todos los que nos están siguiendo la próxima vez los esperamos creo que no hay nada como la presencia real y creo que también algo que se debe decir insistir es en el mundo digital la presencia real no está excluida este se suponía que iba a ser el cerebro digital es además del cerebro digital el cerebro o un espacio donde se encuentran las personas mañana vamos a tener acá también un conversatorio con dos personas que trabajan en la cocina de internet y hablando de dar la voz mañana vamos a abrir ahí en el inicio de la de la biblioteca una sala en lengua de señas para las personas que no escuchan pero si hablan muchísimas gracias quien quiera una firma pueden comprar los libros ahí y si no está disponible en la biblioteca gracias a todos ustedes buenas noches gracias gracias gracias